No importa lo que a mí me haya pasado, que haya perdido mi hija, pastora. No importa porque yo sé que ella está allá arriba. Yo sé que ella me la dio hasta los 54 años. Y desde que yo la tenía en el vientre, ya yo sabía que yo iba a ser pastora. Porque yo se la entregue al Señor. Y ella, los juguetes de ella era hacer como pastora, jugar así. Como si fuera pastora. Ella tenía una casita así que le hizo el papá. Ella ponía el Nuevo Testamento. Y el micrófono que usaba era un cacharro con un palo. Ese era el micrófono que ella usaba. Ella le ponía flores y esto. Eso desde los 5 años. Porque esa gente empezó a hablar rapidito. Como la de Anton. Que empezó a hablar seguida. Ella era presidenta de los nenes, de los niños. Cuando hicieron una parada en la iglesia del Manuel Price, en San Juan. Ella era la primera vestida de blanco al frente. Después fue de los jóvenes. De toda la isla. De todo Puerto Rico fue ella presidenta. Es decir, que ella estaba muy pendiente a mí. Todos mis hijos son buenos. Todos. Pero esa... Ella era que me vestía, me calzaba. Había salido a las tiendas de los zapatos. Que me llevaba por allá. Decían los zapatos que fueran... Porque tenía un despejo en el pie. Y ella me llevaba. Y yo hacía nada más que hacer así. Mira, mami, ¿eso te gusta? Y yo le dije, pero si ya tú me... Ya tú quieras cogir de otro. Me dice, no mami, mami, coge lo que yo sé que te gusta. Al cabal. Se iba aquí a las tiendas de los trajes. Y ella me llevaba a la mejor tienda. Y decía, mami, ¿este te gusta? Y allá me llevaba a medirme el traje. Allá ella me llevaba a medirme el traje. Y todo. Y al médico, así ella tuviera... El trabajo que tuviera en la oficina. Ella me decía, mami, ¿cuándo es la cita? A veces que decía, Junior, llévamela allí. Que cuando yo acabe aquí, la cojo allí a ella. Así. Así era ella. Y yo le doy gracias a Dios. Porque mis hijos son buenos todos. Pero esa como que... Que estaba... Sí, dependiente. Y si te voy a irle un poquito con un yastana. Mami, ¿cuándo te vas a arreglar el pelo? ¿Cuándo te vas a arreglar el pelo? Eso era una cosa tremenda. Cuando... Fíjense que... Que yo digo que el Señor le estaba preparando a ella. Porque ella hizo toda la conferencia que se hace en la iglesia. De saber lo que se gasta y cómo va a ir entre los otros. Pues ese día, antes de irse, dos días antes de irse, dice, reunió todos los miembros. Es un presidente que ya tiene ahí ya. Y entonces, yo quiero tener una reunión con ustedes. Pero todos, todos los miembros. Cuando hizo todo esto es así, esto es así, esto no es así. Así ella dejó todo. Y el hija y el esposo le decían, pero no... Pero vamos a dejarlo cuando vengamos, cuando lleguemos aquí. Y la secretaria decía, vamos a dejarlo para después. Y ella dijo, no, yo lo quiero hacer ahora. Miren, y la explicación que ella dio en esos últimos días, que era que si uno se puede analizar, era que el Señor la estaba preparando. Miren que hasta el regalo de Navidad, ella me lo dio antes. Ella me compró dos trajes preciosos. Y me dijo, mami, tú estás ahí. Y yo le dije, sí, voy para una actividad de iglesia. Entonces yo le dije, voy. Pues cuando yo mire, ella me dejó dos trajes preciosos encima de un sofá. Uno le puso una flor negra grande aquí y al otro le puso una amarilla. Y según todas, todas, todas las explicaciones... Bueno, que hay un CD que me lo dieron por todas las últimas explicaciones que yo dí. Que todo era eso y se pone un maldito. Ella. Me lo dieron el... Y la muerte de ella fue una muerte que fue el viaje que hicieron ellos más organizado. 135. Y ella se gozó, pero me dicen que se gozó. Bueno, milagro estaba. Milagro estaba. Qué milagro fue de hablar. Que eso fue tremendo. Dicen que fue el viaje mejor. Ella estaba tan, tan gozosa. Le decía yo a la muchacha. Sí. Yo viajado tantas veces con ella y el gozo que ella tenía ahí se gozaba hasta tarde. Sí, tarde. Se gozaba bien temprano y el día era el que se iban a un cuerpo para ir a pasear con nosotros. Sí, una cosa, una cosa. Yo lo notaba. Yo decía, Sara está caminando con 30 kilos. Toda esta hora ella decía. Sí, ella estaba, 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 estaba de una cosa que... Entonces el último mensaje que dio es por las radios. Ella se fue en la televisión del último. Y entonces ella lo dio, lo grabaron. Y eso me lo dieron a mí. Lo que dio en la iglesia, me lo dieron también. Así es que la otra vez está bien. Y vos ya tenés la voz tan fuerte. La voz bien, ¿no? Potente. Bueno, pero yo se lo he encargado al Señor. Y yo digo, Señor, sigue mirando fortaleza. Porque yo sé que ella está allá arriba. Yo sé que ella está allá arriba. Y el Señor me la dio hasta ese tiempo. Y yo te digo, que es verdad que es fuerte, ¿verdad? Porque, este, la extraño porque son nueve veces cuando llevo a un hijo en la barriga, en el diente. Y también, este, es una cosa que es carne de la carne de uno. ¿Sabes? Que ni el pan, ni el pozo, ni el hermano. No, no, como un hijo no. Como un hijo no. La pérdida de un hijo es fuerte, es fuerte. Pero yo le doy gracias a Dios. Que Dios me ha... Y tengo una... Una hermanita que desde el momento en que me dieron a mí las noticias, ella se quedó durmiendo conmigo en la misma cama. Cuando vino la hija mía, entonces le aseguró que María está en contra de pie. Ustedes ven que yo... Ella es que se ha ido a la presencia conmigo. Consolando a Dios. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios estoy en fin. Dios, gracias a Dios. Ahora vamos a orar. Amén. Amandísimo Dios. Dios de eterna bondad. Dios de eterna misericordia.